Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te enseña hoy como de costumbre con un tema nuevo un tema diferente para tu entretenimiento escolar pero primero quiero felicitar a todos mis bellos suscriptores en diferentes partes del territorio colombiano especialmente en la institución educativa de San Anterito en Lorica, municipio de Lorica, la tierra del Boca Chico saludo para el compañero, tenemos allá muchos, a John López, a Álvaro Hultado, a Carlos, al profesor Julio a todos mis compañeros, mis colegas que trabajamos en esa bella institución, saludo para todos ustedes hoy te quiero hablar acerca de un tema muy importante como lo son las figuras literarias pero en especial te voy a hablar de la antonomasia, que es la antonomasia y porque es importante reconocer esta figura literaria perteneciente a los tropos ya te he hablado anteriormente acerca de las figuras literarias que pertenecen a los tropos, esta es otra de ellas, la antonomasia porque es importante reconocer la antonomasia en un escrito, a veces hablamos, conversamos y no sabemos si en verdad es o no es antonomasia de una forma muy, pero muy particular, muy sencilla, te la voy a explicar entonces vamos al gran te voy a hablar acerca de un concepto y como siempre te voy a dar muchos, pero muchos ejemplos entonces quédate quietecito para que puedas entender lo que es la antonomasia no olvides que es una figura literaria que pertenece a los tropos y que consiste en la repetición de sonidos cuando nosotros queremos decir algo, pero queremos cambiarle ese nombre, ese nombre propio ya sea un lugar, a una persona, a un objeto o algo en particular cuando se lo cambiamos, le colocamos un apodo a ese nombre propio porque ya lo reconocemos, pero que tiene que ser universalmente entonces vamos para que quede aún mejor claro dice, consiste en la sustitución de un nombre propio por una expresión reconocida universalmente, como te decía es decir, reconocer a alguien por su apodo y pertenece a los tropos, como te decía ¿qué quiere decir esto? que es cuando sustituimos el nombre propio de una persona, animal, lugar o cosa para luego nosotros llamarlo por su apodo cuando ya lo llamamos por su apodo es lo que conocemos como antonomasia esa es la antonomasia, cuando sustituimos ese nombre propio entonces quizás se está diciendo bueno, ¿y cómo usarla? ¿cómo emplearla? listo, aquí vienen los ejemplos cuando yo digo la píldora anticonceptiva es la píldora antibaby de inmediato ¿cuál es la píldora anticonceptiva? universalmente la conocemos pero cuando yo digo la píldora antibaby de inmediato sabemos que es la anticonceptiva si yo digo el rey del pop ese es un apodo ese es una antonomasia el rey del pop es ya ustedes saben, Michael Jackson entonces eso es lo que nosotros reconocemos como antonomasia cuando digo la meca del cine es Hollywood si digo la meca del cine yo estoy suprimiendo estoy sustituyendo un nombre propio al cual se le puede reconocer como antonomasia entonces es Hollywood cuando digo la dama de hierro ya todos sabemos la dama de hierro es reconocida como Margaret Thatcher de inmediato este viene siendo la antonomasia la sustitución de ese nombre propio de Margaret Thatcher por la dama de hierro cuando digo acá la ciudad eterna todos sabemos la ciudad eterna es Roma cuando hablo de la ciudad eterna es Roma eso viene siendo antonomasia cuando hablo de el Che todos sabemos quien es el Che pero cuando digo Ernesto Guevara es el nombre propio acá el Hijo de Dios Jesucristo la ciudad de la luz París la tacita de plata Cádiz en España y el monstruo del vallenato hablando acá en Colombia Diomedes Díaz todo esto es lo que hace saber lo que nosotros reconocemos como antonomasia entonces nos vamos a una explicación aún más para que la tengas clara la antonomasia no es otra cosa sino que la sustitución del nombre propio por un apodo para que tú lo puedas entender pero que ese apodo tiene que ser reconocido universalmente no olvides visitar mi canal Wilson te enseña todos mis videos siempre son educativos si necesitas una asesoría privada con gusto en la parte de abajo ahí está mi goza te comunicas y con mucho gusto te atendemos no olvides pinchar el botoncito para que te lleguen todos mis videos suscríbete es totalmente gratis chao nos vemos en una próxima edición suscríbete Gracias.